El policiero ha denunciado sistemáticamente la organización de acciones terroristas contra Cuba. Precisamente esta noche ofrecemos información sobre la preparación de actos violentos y desestabilizadores organizados desde el exterior y que involucran a ciudadanos residentes en el país. Para poner el tema en contexto, nos acompaña Humberto López. Buenas noches. Sí, qué tal, saludos. Se acerca el fin de este año 2023 y vamos a celebrar porque es tradición y porque lo merecemos. Sin embargo, mientras se aproximan esas fechas, se vuelven a organizar acciones que buscan que el fin de año quede marcado por el dolor, por el sufrimiento y también por la muerte. Costa Norte de la provincia de Matanzas, municipio de Martí, procedente del sur de la Florida, arribó de forma ilegal en días recientes un cubano residente en Estados Unidos. Hasta ahora, la investigación arroja que llegó a la costa cubana en esta moto acuática. Vamos a verla. Esta es la moto exactamente en el lugar donde se produjo el arribo. Como ustedes pueden apreciar, es un medio, un medio que posee prestaciones que permiten su navegabilidad. Gracias a la denuncia oportuna, gracias a la intervención de los órganos del Ministerio del Interior, se desarrolla en este momento una exhaustiva investigación. Investigación que impidió la concreción de las acciones violentas planificadas desde el sur de la Florida. La investigación, que en estos momentos se encuentra en pleno desarrollo, está arrojando de forma preliminar que desde la costa norte de Matanzas, esta persona se traslada hasta la provincia de Cienfuegos. Este es su territorio de origen. Desde Cienfuegos contactó a varias personas con el propósito de reclutarlas. Estas personas también están siendo investigadas. Aquí les muestro ahora una parte del cargamento que les fue ocupado. ...en ese país y que promueven de forma pública acciones violentas contra Cuba. Personas que han recibido entrenamiento militar, pueden verlo, en Estados Unidos con armas, preparación física, recursos para ejecutar estos planes en Cuba. Entre estas personas implicadas, aquí que ustedes ven, en el video, están los investigados. Y entre ellos también terroristas que han sido incluidos en la lista. ¿Qué lista? La lista que se publicó en la Gaceta de personas sometidas a investigaciones penales y que son buscadas por las autoridades cubanas a partir de su implicación en la promoción, en la planificación, organización, financiamiento de actos de terrorismo contra Cuba. Lista que, recuerdo, se publicó el 7 de diciembre de este año en la Gaceta Oficial de la República. Y al estar publicada en la Gaceta, se refuerza su carácter legal y su fuerza vinculante. Vamos a leer este detalle que tiene la lista. Fíjense, expedientes de fase preparatoria, año 2020, iniciados por estimular, financiar y ejecutar hechos de sabotajes en el sistema electroenergético nacional en Cuba, año 2020. Y estos dos nombres, William Cabrera González y Michel Naranjo Riverón. Los sucesos asociados a este arribo ilegal al territorio nacional, los movimientos por el país, los contactos establecidos, los reclutamientos realizados, tienen que ver con estas entidades que también aparecen en la lista u organizaciones criminales radicadas en Estados Unidos que organizan, financian, proveen medios y también ejecutan acciones contra la seguridad del Estado. Y ahí están los nombres. Vamos a brindar mucha más información en el momento oportuno y lo vamos a hacer acorde a los requerimientos que establece la ley. Pero vuelvo a la idea inicial. Sí, se están orquestando planes para que el fin de año sea el escenario ideal para la violencia y para el terror. Yo les traigo dos ejemplos más. Se trata de personas reclutadas aquí, aquí por cubanos residentes en el sur de la Florida, por parte de individuos que también fueron incluidos en la lista nacional de terroristas. Vamos a volver a la lista publicada en Gaceta. Veamos exactamente este nombre. Expediente investigativo año 2021-71, iniciado por incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas, así como promover la agresión armada contra Cuba. Y el nombre, Manuel Milanés Pisonero. Dos cubanos que hoy se encuentran sujetos a proceso penal explican algunos de los contactos establecidos y las indicaciones recibidas. Vamos a ver, vamos a escuchar. Adelante. Pero el caso de Miki, Miki Teron, si me habla de acciones concretas, violentas, y me pone en contacto con alguien que tengo identificado como CPGA, significa Consejo para la Guerra, que es el movimiento que preside Manuel Milanés. Él se identifica como jefe de cuadrilla. Y él ya me pone directamente. Yo a él le estoy tratando de pedir armas y que me ponga en contacto con más gente para salvar a la Cuba grande, porque yo tengo que tener algo en concreto. Pero él me dice que no, que eso es más adelante, que lo que tiene para mí ahora es clandestinidad. Y me ofrece, por ejemplo, 50 dólares por poder cartel. 100 dólares por modificarle la salud a un funcionario público. O sea, en agredirlo físicamente. 100 dólares por la quema de cañaveral y 200 dólares por la quema de casas de tapado de trabajo. Que me mantuviera preparándome para la hora cero. La hora cero. Ellos insisten mucho en la hora cero. La hora cero es la supuesta hora en que ellos van a invadir Cuba para derrocar al gobierno. Y siempre me han dicho que se están preparando en función de eso. Que tienen muchas personas involucradas en eso y planes. De hecho, me dijo Miki que hace poco tuvieron un registro del FBI y que le allanaron chalecos y algunas ambas, según él. Y que esto los atrasó un poco. Las conexiones son muy claras. Además de Manuel Milanés, ustedes escucharon, menciona otro nombre, Miki Terrori. ¿Quién es Miki Terrori? Miguel Gómez Bártulo. Miki Terrori. Tiene vínculo con los contrarrevolucionarios Manuel Milanés, lo acaban de ver, y con Guillermo El Coco Fariñas. Reside en los Estados Unidos. Un segundo cubano, también bajo investigación penal, menciona a Kiki Naranjo y a Mijail Sánchez. Veamos quiénes son. A Mijail Sánchez González, vive también en la Florida, Estados Unidos. Cuando estaba en Cuba, fue procesado por portación y tenencia ilegal de arma de fuego, por hurto, por sacrificio ilegal de ganado mayor, lesiones, actividad económica ilícita y homicidio por imprudencia. El otro terrorista que este hombre va a mencionar es Kiki Naranjo. ¿Quién es Kiki Naranjo? Vamos a ver. Expediente de fase preparatoria, iniciado por promover, financiar y ejecutar actos de sabotaje en el Tribunal Municipal de Centro Habana y la Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución en la Habana, Cuba. Bueno, a Mijail Sánchez, el nombre que acabo de comentarles. Pero, ¿quién es Kiki Naranjo? El otro nombre que también está mencionando él. Michel Naranjo Riverón. Residía en San Miguel del Padrón. Emigra a Estados Unidos en el año 2020. Advertido por alteración al orden público. Procesado en Cuba por lesiones. Atentado, robo con violencia a las personas y desorden público. Desde redes sociales ofrece financiamiento para la realización de acciones terroristas en territorio nacional. Apenas un breve fragmento. Vamos a ver ahora de lo que estos terroristas han pedido a este hombre en Cuba. Veamos. A Mijail Sánchez me pidió tumbar un motor de alta tensión. Me dieron a 1.500 pesos. Y me dieron a 1.500 dólares. Kiki Naranjo me pidió dar de candela a un carro. Quema el campo de caña. Que me dieron a él como 300 dólares por carro del Estado. Y 5 por carro de caña. Terroristas sin dudas. Aquí están. Vamos a ver. Las tres caras. Willy González. Manuel Milanés. A Mijail Sánchez. Habría que incorporar en la lista que acabamos de publicar. Se acaba de publicar en la Gaceta. Y habría que incorporar también en esta foto de familia a Miki Terrori. Muy importante lo que voy a decir. La lista nacional. La lista nacional con fuerza vinculante. Con peso legal. Que incluye a terroristas. Que aquí los ven buscados por las autoridades cubanas. Tiene una fuerza extraordinaria. Mientras millones de cubanos nos preparamos para el fin de año que se acerca. Algunos en el exterior siguen apostando por la violencia y por el terror. Y unos pocos en Cuba les siguen el juego. Pero la denuncia popular, el descubrimiento temprano, la investigación profunda y la justa sentencia para los responsables será siempre el camino. La impunidad, jamás. Tenemos más. Hay mucho más. Volveré muy pronto. Gracias a todos.